Hola, mi nombre es Ney Valdorante, soy integrante de la sección 3. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las heridas y las condiciones. La piel es uno de los mayores y más importantes órganos de la anatomía, por lo que es la barrera que constituye el organismo con el exterior. Esta es la primera línea de defensa contra las agresiones, como también el primer sistema de relación con el exterior. Este está constituido por tres capas, el epidermis, que es la capa externa, la dermis, que es la capa media, y la hipodermis, que es la capa más interna. La piel cumple diversas funciones, una de esas funciones son las pasivas o de protección, frente, frío, calor, radiaciones, invasión de gérmenes y también a los golpes y la presión, como también existen diversas funciones, como lo son las funciones activas, como se pueden destacar, la regulación de la circulación, defensa contra el microorganismo y un receptor sensorial contra el tacto, la presión y la temperatura. La piel, por lo tanto, es un órgano susceptible a diversas afecciones, como lo son de las glándulas sudoríparas y las sebáceas. Entre estas se pueden destacar, como lo es la que es. Además, también, como se pueden mencionar, los traumatismos cerrados, como lo pueden ser las contusiones, y abiertas, como lo pueden ser las heridas. Las heridas Las heridas es una pérdida de continuidad de las partes blandas del organismo, es decir, la piel y la mucosa, que da lugar a una interrupción de la estructura del tejido, así como una comunicación entre el interior y el exterior del organismo. Como consecuencia de esta pérdida de continuidad, hay una pérdida de la esterilidad existente en el interior, y puede producirse una infección. Otra consecuencia de la descontinuidad son las posibles lesiones en el tejido u órgano adyacente. Como también, entre las heridas podemos mencionar las heridas crónicas. Estas se caracterizan por mantener retraso en el tiempo de curación y la ausencia de crecimiento de los tejidos. Se asocian a una excesiva inflamación y sobreperfusión de oxígeno. Las heridas crónicas más frecuentes son las úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras neopáticas y las úlceras neoplásticas. Las heridas también podemos clasificarlas en incisión, aboración e impulsión por arma blanca. Las que son por incisión son hechas con un instrumento cortante, este tipo que se efectúa para crear el campo quirúrgico en una operación. Las heridas incisas también pueden ser accidentales, por ejemplo, las cortantes con un cuchillo, un vidrio, entre otros. Las que son por abrasión son heridas que resultan por una fricción o dadas por la afección de la piel o la mucosa. Los raspones derivados de caer al suelo es un ejemplo característico de las heridas abrasivas. Las que son por función o arma blanca son causadas por un objeto punzante, como por ejemplo, estas que perforan los tejidos. Las lesiones causadas por clavos, balas, son un ejemplo característico de las funciones por arma blanca, como también estas pueden ser intencionadas, como por ejemplo las que se crean para fomentar el trenaje en una herida. Las heridas también podemos clasificarlas según el riesgo de infección, es decir, en heridas limpias, contaminadas e infectadas. Las heridas limpias es la no contaminada, con lesión mínima de los tejidos superficiales y profundos, y no infectada. Un ejemplo característico serían las incisiones quirúrgicas. Las heridas contaminadas es la que presenta lesión y destrucción tisulares significativas, por ejemplo, el aplastamiento y el desgarro. Las lesiones a los tejidos profundos suelen incluir a los nervios, vasos sanguíneos y los músculos, tendones y huesos, y es frecuente que haya cuerpo extraño en diversas heridas. Las infectadas son las que presentan una infección o que son dadas por el objeto o el instrumento por el que haya sido afectados los músculos y los tejidos. Independientemente de cuál sea el tipo de herida, hay síntomas comunes en ellas, es decir, el dolor, la hemorragia y la separación de bordes. El dolor es la intensidad variable que depende de varios factores, los cuales son la localización, el agente agresor y la sensibilidad. La hemorragia se produce como consecuencia de corte o obsesión de los vasos sanguíneos, y en muchos casos lo prioritario es la atracción frente a la herida, y ésta se puede especificar en hemorragia venosa, arterial o capilar, pero esto va a depender del agente agresor o del objeto cortante. La separación de bordes tiene lugar como consecuencia de la retracción de las fibras elásticas de las partes blandas. Ahora bien, hablaremos un poco sobre lo que son las cicatrizaciones. La cicatrización es un fenómeno fisiológico que comienza con la coagulación sanguínea, para después continuar con la activación de los procesos catabólicos de limpieza y seguir con la regeneración de un nuevo tejido de relleno y así finalizar con la estructuración de un nuevo tejido cicatrizante. Por lo general, consta de tres fases. La primera es la fase de demora, que es donde se detiene la hemorragia por medio de las plaquetas y de la formación de fibrina. Es donde aparecen signos de defensa como lo son los neutrófilos, los macrófagos y los limpositos. La segunda fase es la fase de fibroplastía, que es donde predomina la proliferación celular, es decir, los fibroblastos y el colágeno. Con el objetivo de que vuelvan a formar nuevos vasos sanguíneos. Es decir, que los vasos que fueron destruidos en la herida, estos se vuelven a formar. La tercera y última fase es la fase de contracción, que se produce la contracción de la herida mediante la transformación de un tejido granular. Es decir, la epitelilización activa el proceso de cicatrización. Para finalizar, hablaremos sobre lo que son las contusiones. Las contusiones es una lesión traumática que se produce por un golpe, compresión o choque sin que haya pérdida de la solución de continuidad de la piel o de la hongosa. La gravedad de las contusiones dependerán de la intensidad del traumatismo o golpe que le origina. Estas se pueden clasificar en contusiones mínimas, contusiones de primer grado, contusiones de segundo grado y las contusiones de tercer grado. Las contusiones mínimas se producen como resultado de un pequeño golpe y su consecuencia es un rejecimiento debido a una vasocondilatación. Las contusiones de primer grado dan como resultado una esquimosis, lo cual produce una ruptura de pequeños vasos cuya sangre se derrama por el tejido celular de la piel. Las contusiones de segundo grado dan como resultado lo que se conoce como un hematoma o chichón. Lo que un hematoma es la trabación de la sangre coleccionada en el interior del organismo, en el intersticio o en una cavidad del organismo. El chichón es una incestión que se forma en la cabeza por el efecto de un golpe. Las contusiones del tercer grado son aquellos en las que, aunque la piel pueda tener un aspecto normal, puede verse afectada como pueden ser los nervios, los huesos, los músculos. Entre otros. Por último, el tratamiento. El tratamiento de las heridas son, dependerán si es leve o grave, se debe primeramente controlar la hemorragia, verificar el tipo de herida, limpiar la herida y tempar la herida con apósitos o gasas. Y los tratamientos farmacológicos dependerán del tipo de herida que tenga la persona. Y en las contusiones, como son más que todo una hinchazón, se deberá colocar fuerzas de hielo o, en un dado caso, baños con agua fría para deshinchar el área. Esto fue todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!